Mire, la juventud está siendo la vanguardia de los más importantes cambios sociales que se están dando desde la lucha feminista hasta la defensa del planeta, hasta el movimiento por una vivienda digna. Son motor de cambio presente y futuro de una sociedad que debe adaptarse a los nuevos retos. Mientras dan lo mejor de sí, se ven abandonados por la política y las instituciones. Señor Sánchez, sí serán necesarias políticas integrales y estructurales para transformar de raíz la situación de la juventud, pero también hay medidas que se pueden tomar desde ahora mismo. Aumentar el SMI estableciendo, por ejemplo, en Nueva Euskal Herria un SMI de 1.400 euros. O acometer los cambios necesarios en las legislaciones laborales y recuperar las condiciones laborales previas a la reforma laboral de Rajoy. O aprobar una ley de vivienda, usted lo ha citado, eficaz, que regule los alquileres e impida que los jóvenes deban destinar más del 60% de sus sueldos al alquiler para poder emanciparse. Y modificarla al oreje para que también los jóvenes de 16 a 18 años puedan tener derecho a voto y puedan elegir quién debe y quién no tomar las decisiones que van a afectar directo.